Bueno, entonces, como ya estamos finalizando la parte de elementos esenciales y no esenciales, todo lo que tiene que ver con fertilización y nutrientes, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que varios de nosotros tenemos la inquietud y que varios de ustedes me han escrito al interno y me han dicho que profundice un poco más en ese tema y tiene que ver con los sulfatos pentahidratados y qué efectos verdaderamente tienen en las plantas y qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de usted elegir un producto a base de este sulfato pentahidratado. Pero entonces, antes de hablarte de todo esto, te invito a que te suscribas a mi canal y deseen la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto va a ser una información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más les habla tú, Agrónomo Benfani? Bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles. Mejor dicho, que la están rompiendo con esas cosechas y sobre todo están generando mucho, mucho empleo. El día de hoy, ya que estamos combinando toda la parte de fertilización y hablando de elementos, hoy vamos a hablar de un elemento, de unos elementos que forman una molécula muy interesante y que nos están ayudando mucho en campo y que inclusive ustedes, muchos de ustedes me han escrito al interno, manifestando que expliquen un poco más a fondo acerca de este tema, de esta molécula. Esta molécula, ¿cuál es? Es el sulfato de cobre pentahidratado. Es una molécula relativamente, que hace poco, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, salió al mercado y que nos está ayudando mucho, que nos está aportando mucho en nuestros cultivos. Sin embargo, algunos de ustedes han manifestado que están confundidos porque muchos de esos sulfatos pentahidratados vienen acompañados de muchas cosas y posiblemente no estén aprovechando el máximo de esta molécula. Entonces, se están confundiendo mucho acerca de la utilización de esta molécula. Entonces, para tratar un poco este tema del sulfato de cobre pentahidratado, tenemos que empezar por cómo está compuesta. Entonces, tenemos un qué? Un cobre, inicialmente. Tenemos también qué? Un sulfato. Un sulfato, que es un azufre y cuatro moléculas de oxígeno, ¿sí? Y tenemos, como es una molécula pentahidratada, o sea, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos cinco partes de agua, ¿cierto? Todas, absolutamente todos los sulfatos de cobre pentahidratados del mercado tienen esta forma. O sea, molecularmente todos los sulfatos de cobre pentahidratados del mercado están compuestos por esto. Si hay alguna modificación en esta molécula de cobre de sulfato y del agua, ya no sería un sulfato de cobre pentahidratado, ya recibiría otro nombre. ¿Por qué? Porque su composición molecular que la que tengo aquí cambia. E inclusive, en la actualidad, todos los sulfatos de cobre pentahidratados, los que yo conozco líquidos, tienen el mismo color acuamarina. Y el polvo es un color verde también acuamarina, verde más clarito. Los que se venden en polvo, pero básicamente la estructura molecular es exactamente igual y no cambia en nada. Entonces, ya yendo un poquito más a fondo de los elementos que componen esta molécula, empecemos a describir para qué sirve el cobre. Entonces, por ejemplo, sabemos que el cobre hace parte importante de los cloroplastos, ¿cierto? Que es lo que nos ayuda a la fotosíntesis. Producen clorofila para el color verde. Nos ayudan a la producción de qué? De polen. Nos ayuda a la producción de ¿qué? De las semillas. Nos ayuda a qué? A activar mecanismos de antiestrés. ¿A qué nos ayuda también? A la regulación hormonal. O sea, es un elemento bastante importante que nos va a ayudar mucho en nuestro cultivo. ¿Sí? Miren todo lo que hace. Se parte también de los aminoácidos. También tiene un componente súper interesante y es que ayuda a la producción de lignina. Al ayudar a la producción de lignina, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Dando rigidez a los tallos de mi planta. O sea, que no se doble y permanezca erguida. Básicamente, eso nos ayuda a este elemento. Y este elemento es esencial para la planta. Entonces, mire todo lo que nos aporta ese cobre en esta molécula. Ahora, ¿qué nos aporta el azufre? El azufre tiene, ayuda a la formación de aminoácidos, enzimas, proteínas y ayuda también a algo muy importante que es a la composición de estos cloroplastos. Eso es básicamente al interior de la planta. Pero, ¿qué mecanismos de defensa activa? Que también tiene propiedades fúngicas, tiene propiedades bactericidas y propiedades repelentes. ¿Sí? Algo que se me olvidaba del cobre es que el cobre también ayuda a activar las fitoalexinas. Y, entonces, mire solo estos dos elementos, todo lo que nos pueden aportar a nivel tanto nutricional como protegiendo la planta y en el crecimiento de la planta. Entonces, ya desglosando un poco ya la molécula, ¿qué es lo que hace realmente en la planta cuando nosotros lo estamos aplicando? Básicamente, cuando nosotros sometemos la planta a una aplicación, este producto forma una capa. Esa capa, ¿dónde la forma? En las hojas o en el tallo, donde nosotros lo apliquemos, ¿cierto? Y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque son elementos que son inmóviles, estos elementos son poco móviles. Entonces, ahí se van a quedar. Entonces, todo lo que me caiga en esta capa, como el azufre tiene esas propiedades, ¿qué es lo que va a pasar? Las esporas de los hongos no van a crecer y las bacterias se van a morir. ¿Sí? Recordemos que las bacterias tienen un crecimiento exponencial muy acelerado. Entonces, aquí en este caso, el sulfato me va a ayudar muchísimo a repeler esas, o a matar esas bacterias y a matar esas esporas del hongo. Básicamente, ¿qué es lo que hace el sulfato de cobre pentahidratado cuando nosotros lo aplicamos en las plantas? Es básicamente destruir la pared celular de los hongos y destruir la pared celular de las bacterias. Ya, básicamente eso es lo que hace. Ya las otras propiedades de antiestrés, ya las otras propiedades de activación de hiparexinas de la planta, de resistencia a la cicatrización y todo lo que estoy haciendo después de las podas, ¿qué es lo que se activa más? El cobre, ¿cierto? Como ya en este caso el cobre me va a aportar todo eso, pues ya tengo una planta más resistente, me va a aportar el poco cobre que necesito para que esa planta se vea vigorosa. ¿Cuáles son los peligros de no saber utilizar un sulfato de cobre pentahidratado? Los excesos. Recordemos algunos excesos. Los excesos, por ejemplo, de un cobre. ¿Cuáles son esos excesos? Los excesos. Recuerde que como son antagonistas con el zinc y el manganeso y el hierro no se me van a absorber si estoy aplicando mucho sulfato de cobre pentahidratado preventivo cada 8K 15 días. Usted la va a embarrar o la vamos a embarrar porque vamos posiblemente a causar un desbalance nutricional con esos cuatro elementos. Lo segundo, como el cobre también me interfiere en la producción de hormonas, también puedo causar un desbalance hormonal. Entonces se me va a inhibir la multiplicación celular y ya no voy a tener tallos lignificados, sino que como es que causé el desbalance, esos tallos van a ser más largos y más flaquitos. Solo por aplicar más un sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que sabemos que hace, que es cicatrizante, que es fungicida, que es bactericida, que activa fictoalexinas por el cobre, que nos ayuda con el estrés abiótico, o sea, con los factores externos a que esa planta se mantenga bien. Una de las preguntas que me hacían mucho, pero bueno, es que lo que pasa es que en el mercado me están ofreciendo muchas alternativas y vienen mezclados. Entonces, yo lo que hago normalmente es adquirir un sulfato de cobre pentahidratado que no venga mezclado con nada. Por ejemplo, hay sulfatos de cobre pentahidratados que vienen con un sulfato de calcio. Acordemos que, por ejemplo, un sulfato de calcio es un cardobordelés y básicamente es un producto que destruye hongos. Entonces, si yo lo mezclo, posiblemente me esté perdiendo de muchas propiedades de utilizar el sulfato de cobre pentahidratado solo. Otro ejemplo que les pongo, hay un sulfato de cobre pentahidratado que trae glutamato de cobre que me va a aportar mucho más cobre y antes, a modo de ver, me parece que es mucho cobre para una planta y si lo estoy aplicando constantemente se me va a volver acumulativo y posiblemente entre en un exceso y en una intoxicación de la planta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, aborto de flores y segundo, los cogollitos que vienen nuevos se me van a quemar y se los estoy atribuyendo a las enfermedades y resulta que es que me estoy excediendo con el sulfato de cobre y como trae esta sustancia del glutamato de cobre también lo estoy afectando. Fuera de eso, también ese tipo de productos lo traen, traen hormonas. En este caso hay un producto que trae ácido abscísico. Entonces, ¿yo para qué voy a aplicar un ácido abscísico sabiendo que el mismo sulfato de cobre pentahidratado va a activar mecanismos en la planta que me va a ayudar a regular esas hormonas? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me excedo con ese producto normalmente? Voy a afectar posiblemente el crecimiento y el desarrollo de esa planta y no me va a cumplir con el objetivo. Algo que yo tengo en cuenta a la hora de elegir un sulfato de cobre pentahidratado es que recordemos que los sulfatos normalmente cuando están expuestos al ambiente se volatilizan muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo utilizo sulfato de cobre pentahidratado a baja concentración? Yo estoy inhibiendo y le estoy impidiendo posiblemente a ese sulfato de cobre cumplir bien su trabajo de prevenir hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque una vez lo aplico, supongamos, hay un producto en el mercado que está a 213 gramos por litro. Entonces, supongamos que yo aplico ese producto y se me volatiliza muy fácil, me va a quedar menos producto en la hoja. Entonces, posiblemente no me dé el efecto esperado. Entonces, una de las recomendaciones principales son las que yo me baso para utilizar sulfato de cobre pentahidratado es la alta concentración. Porque si yo sé que el sulfato al estar en contacto con el suelo o con el ambiente se me va a volatilizar muy fácil, yo estoy garantizando que con la alta concentración al menos yo voy a cubrir lo necesario en esas hojas, en esos tallos, en esas flores y no se me va a haber comprometido la productividad. O en este caso, sí voy a cumplir con el propósito de prevenir hongos y bacterias. Entonces, lo primero es no utilizar el sulfato de cobre pentahidratado con otros aditivos. Yo sugiero utilizar la molécula sola. Y la segunda, que tenga altas concentraciones. ¿Sí? Porque con las altas concentraciones yo voy a garantizar, voy a garantizar que el producto se me quede en la hoja y lo que se me va a volatilizar, o sea, lo que se volatilizó, se volatilizó, pero me va a quedar en la hoja y me va a ayudar a protegerla contra esos hongos y esas bacterias. Y estos elementos pues van a cumplir su función dentro de la planta. Entonces, ese es el criterio que yo normalmente escojo para yo ingerir mejor sulfato de cobre pentahidratado. Entonces, actualmente en el mercado creo que el más concentrado está a 260 gramos por litro y es el que actualmente yo uso y que me ha traído muy buenos resultados. Porque como les digo, no se me va a perder tanto en la volatilización. De acá del sulfato y el poco cobre que tiene, como está tan concentrado también acá, pues me va a ser mejor aprovechado por la planta. Y fuera de eso, me gusta la alta concentración porque las aplicaciones van a ser mucho más largas y voy a dar un tiempo prudente a la planta para que pueda degradar esta molécula. Aunque el sulfato de cobre pentahidratado en todas las presentaciones pues no tiene límite de residualidad. Normalmente yo manejo 12 días en cultivos de exportación por si las moscas. Pero entonces, básicamente eso es lo que usted o lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de adquirir un sulfato pentahidratado. Entonces, para resumir, todos los sulfatos de cobre pentahidratado están basados en esta molécula. Cobre, sulfatos y agua. Toda esta molécula es igual. Entonces, ¿qué es lo único que cambia de esa molécula? Las propiedades de la concentración y los aditivos que tiene. A modo personal, yo recomiendo sin aditivos y una mayor concentración. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video y que tengan un feliz día.